cómo disfruta esta tortuga comiendo estos tiernos dientes de león y vuestras tortugas comen porque si no comen les puede ocurrir una de esas cuatro cosas que veremos a continuación hola hola tortugas que tal están espero que muy bien en este nuevo vídeo vamos a ver porque nuestras tortugas no comen explicaremos cuatro causas que pueden producir que nuestra tortuga no coma así que empecemos con el vídeo la hibernación las tortugas son animales de sangre fría por lo tanto necesitan el calor para estar activas cuando bajan las temperaturas el animal entra en un estado de paralización y se pone a descansar a hibernar durante los meses que hacen más frío es por lo tanto que durante esta época las tortugas no comerán esta pues es bastante lógica y ocurre todos los años en las épocas más frías del año el animal deja hibernar aparte de que no está tan activa y puedes buscar a un sitio para esconderse e incluso harán un agujero para enterrarse este será el primer factor porque nuestras tortugas no comen la hibernación ahora vamos a por el segundo factor en las épocas de puestas las hembras cuando tienen que depositar los huevos pueden estarse unos cuantos días pues más activas de lo normal buscando un sitio para depositar los huevos y es probable que no no hay que preocuparse por nada porque es una cosa normal tiene otras prioridades como son pues la puesta de sus huevos es por esto que es muy probable que este 23 días incluso 45 merro cuando hacemos viajes o cambiamos a nuestro tú de sitio pues también es muy probable que se esté unos cuantos días sin comer es normal quieras o no la hemos estresado y pues el animal pues necesita unos cuantos días de relax y tampoco pasa absolutamente nada porque no coman pues 34 incluso una semana sin comer es porque han cambiado de hábitos o han sido estresadas durante el viaje por entonces lo mejor el mejor remedio es dejarla en paz dejarla que se relaje y pronto volver a comer no hay que preocuparse por nada la enfermedad este es el único motivo por el cual debemos preocuparnos si nuestra tortuga está muy poco activa en días calurosos podría ser un síntoma de que esté enferma otro síntoma será falta de apetito no comerá y pues debemos preocuparnos fuertemente y lo mejor sería traerla a un veterinario en este caso aquí tenemos la bebida no está enferma lo que pasa es que la acabo de despertar porque estaba debajo del cajón descansando y la he sacado para hacer el vídeo pero bebida está muy bien por esto si ven que el animado en días calurosos está poco activo y no come es probable de que esté enferma por bueno chicos estos son los cuatro motivos por los cuales nuestras tortugas no comen lo repasamos el primero y es el más normal es en épocas de frío las tortugas hibernan y entonces no comen después tendríamos después tendríamos la época de puesta que afectaría a las hembras estas tampoco comerían los días que tienen que depositar los huevos después nos encontramos con los viajes con los cambios de terrario las tortugas pueden estar afectadas por el estrés y pueden estar unos cuantos días sin comer y por último y el más preocupante de todos la enfermedad que una tortuga está enferma también le puede perjudicar en que no coma entonces lo mejor que hay es traerla al veterinario pues con pepita muy activa y ahora este vídeo por finalizado espero que como siempre les haya gustado que lo compartan y sobre todo a suscribirse